Hoy fue un show en Colombia que hicimos en Bogotá, que, bueno, llegamos a Bogotá en el año 87. Imagínate lo que era Bogotá y lo que éramos nosotros en el 87 para presentar parte de la religión y tocamos en una, era un show en una discoteca y entonces, bueno, estábamos todos muy excitados y Charlie dice, bueno, salgan, muchachos, salgan ustedes que yo salgo después. Salgan y empiecen a tocar No voy en tren. Y entonces salimos y arrancamos que No voy en tren, arranca con la batería y un tecladito. Bueno, entonces empezamos y Charlie dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas y no aparecía. Y eso, vos sabés que en vivo es jodido eso, porque vos podés estirar. Ah, según lo apreciado. Vos la estirás un rato, pero en algún momento se tiene que resolverla, la tensión de cuándo empezar la canción. Y este no aparecía, no aparecía, cinco minutos tocando. No, esa vueltita de No voy en tren y no aparecía. Y el Negro López se le ocurre, no sé, que a los ocho minutos se le ocurre empezar a cantar él. No voy en tren, buena. O sea, la discoteca estaba el palo llena y la desilusión de la gente, porque la gente quería verla a Charlie. ¿Viste? No. Y no salía Charlie y empezó a cantar el Negro. Y no sé. No. Y cantó una trompa. No, no, no. Terrible. Y no la podía... Me imagino que para haber empezado a cantar ya tuvo que haber hecho un solo primero, porque lo primero que hace es hacer un solo de 15 minutos. No, empezó y de repente se le ocurrió cantar al Negro y ya la desilusión fue grande y después no lo podíamos resolver. Y pasaron como 10 minutos, ¿viste? Larguísimo. Y aparece Charlie, ahí aparece Charlie, y en vez de ir a cantar al micrófono central, que era el de él, donde tenía teclado, se fue. Al bombo de la batería, metió la cabeza dentro del bombo, que no tenía parche de frente, ¿no? Lo tenía esa manera, no lo tenía con el... Tenía el bombo y empezó a cantar con el micrófono. Lo primero que hizo cuando entró. Claro, no fue ni a saludar, se agachó y se metió en el bombo, se metió la cabeza dentro del bombo y empezó a cantar desde ahí. Y cantó todo el tema desde ahí. ¿Vos me entendés lo que estoy diciendo? Lo cantó desde adentro del bombo. No, güey. No, una cosa de... Necesitaba... Se ve que necesitaba ese entorno, esa situación. Y después supimos por qué salió, porque no quería salir. ¿Sabés por qué salió? Porque el dueño del boliche le puso una máquina y le dijo, si no salís, no vas a salir vivo de acá. Era pesado el ambiente. Qué increíble. Era pesado. Sí, muy buena. Muy buena la idea. Para ir a cantar al micrófono del bombo, esa no se vio nunca. Muy buena. Muy buena. Muy peleador. Sí, güey. Muy como peleador.